¿Dónde estás, Raxon? ¿Dónde estás, Raxon? ¿Dónde estás, Raxon? ¿Dónde estás, Raxon? Ay, no, no veo los cosos porque estás en 720 Ahí está, lo tenés al lado, lo tenés al lado ¡Raxon! ¡Estamos al lado! Vamos a la cueva de la derecha Vamos, vamos, vamos Puto lag, puto lag, puto lag Vamos, Raxon, coge las cosas, Raxon Vamos a la cueva Raxon, me seguís, Raxon Jodputa, me viene pegá Me viene pegá Venga, Raxon, Raxon, tenés ahí Che, che, che ¿Está matando a alguien? Sí A mí me peguen, a mí me peguen Jodputa, jodputa, tiene madura, tiene paga Abajo, abajo, abajo No, abajo No, abajo que no me ven Exploto, exploto, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron Raxon ¿Dónde está Raxon? ¿Dónde está Raxon? ¿Dónde estás? Raxon, se fue, se murió Mataron a Raxon No, Raxon Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hacen? Acá FranMG con Calle, hola, saluda Calle Hola Vamos a jugar un Hunger Game Este servido está tan piola Vamos a pedirle Que parece... Es un puto nube Ah, no, espera, que se puede coger las cosas, ya Se puede coger las cosas Se puede coger las cosas Vamos a coger un árbol Puto lag de mierda Pinche lag Ok, se nos va la invisibilidad en un minuto Invencibilidad Y no, no tenemos árbol Bueno, con este pedazo de piedra podemos hacer algo Como por ejemplo Cerrar el agujero que nos vamos a meter dentro de la tierra y ahí Con R... Team, Team, Team Alguien con Team Puto árbol Sí, tenemos madera Con esto nos hacemos la crafting, con esto nos hacemos los palos Y con esto nos hacemos... Listo 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 Ahí está ¡Está! ¡Espérate, espérate! Estoy lento Estoy lento para estas cosas Apurá Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos ¡Argh! ¡Nie! 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 ¡Argh! 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 Dale Agarra, agarra y se no lo definen Hijo de puta, hijo de puta, tiene espada de piedra, tiene espada de piedra Tiene espada de piedra Timo le dejaste de tu Le dejaste de tu Maiza Vaya otra, otra Back toot Hijo de puta Puto camper Seguro me estaba mirando atrás mi internet me decía todo el peru Te robó todo, tío No tenía nada, tiene mejor cosa Vale, vamos a hacernos un kit 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 Turtle Quiero ser una tortuga No se para que es, pero soy una tortuga ¿Sabías que podes ser random para seleccionar un random? Ah, no, ¿qué haces? Bueno, vamos a matar, vamos a matar saluditos ¿Puedes ser el render mas viejo? Que está lejos Cosas de este ¿Dónde está? No, el lenguaje no No, el lenguaje no Están far, están far Están far Están far Están far Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Invencibilidad No, falta para que empiece y ya te encontré un chiquito No, que empiece un minuto, que empiece un minuto Que hay un tipo Te voy a molestar, eh, te voy a molestar Te voy a molestar, eh, te voy a molestar Puta ¿Por qué corre tan? Me molesta este, me molesta este ¿Este se trotó? ¿Este no es el que me mató? Es parecido Me da nervioso Me da nervioso Me da nervioso Me da nervioso Mira este puto nubu que no se cambia la skin O no O no, acá O acá está, está Mario No, sigue Mario, Mario, Mario Bang Hola Mario Man Mario Team Mario siempre gana Mira este hijo puto Team Tiene un pico No sé Mario Team Creo que es el kit No Claro, claro Claro, claro Cool Follow me Follow me Bueno, yo te sigo a la mierda Bueno, se me fue a la mierda Que este, a este como, no sé, si no me mata que lo voy a tirar Vamos acá al sordido No, conchoso madre Bueno, no me follow me No me follow me No me follow me ¿Cómo subo acá? Me contó Aquí está Mario, me siguió Tiene pico Tiene pico Tiene pico Tiene pico Mario más 10 ¿Lo mando? ¿Lo mando? ¿Lo mando? ¿Lo mando? No, 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 no Le saco el pico Le saco el pico Le saco el pico Dime 1 Dime 1 Dime 1 Dime 1 Dime 1 Deree Col Deree Col COLL COLL Oh, oh, tiene más hierro No, hijo de puta Me va a hacer una espada y me va a cagar el palo ¿Qué tiene por el nuevo? No sé si me va a cagar Es el puto amo Este tipo es el puto amo, eh? Te va a traicionar Un chico, lo Me no ve que no ve que hay coso Si por las dos me voy acá lejito, eh Oh, te voy a dejar ahí, hijo ¡Hijo de puta! 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 Vale, tenemos que escapar de acá Cuidado, eh Conto, que me querieron posar y de acá Con este pedazo de piedra, de tierra voy a decir algo Cuidado que es pro en abre fuerza Porque es muy pro, como yo Con este pedazo de tierra podemos hablar al mundo Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar, lo voy a matar ¿Qué me importa? Yo la puedo coger la tía ¿Qué me pusiste? ¿Ese cagón? ¿Ese es Mario? Es Mario Mirá para arriba y es Mario en seguridad ¡Es Tessin una espada! ¡Tessin una espada! ¡Tessin una espada! ¡Es Tessin! ¡Qué carajú! ¡Qué carajú! Lilo ¿Pero cómo me mató? Me mató con tierra, me mató con tierra Ah, porque por ahí se tiró el coso este y me tiró con tierra, ¿no? ¿Cómo me mató? Me mató, puto hablar Juan uno Juan uno Juan uno Juan uno